A corte, a corte. Si nos vamos a guiar por lo que todos estamos acomodando o que ayudamos a alguien, todos ayudamos a alguien. Perdón, a dos labios las famosas, pero yo no es corte. ¿Sí? Y a mí nadie me ha robado acá. ¿No me maté? ¡Ese chico baila, ese chico baila! ¡Muyo más que vos! Bueno, yo me he borrado la vuelta acá. Estamos haciendo la carrera. Está bien, pero soy yo, ¿no? Bajaste un poco de poni. No soy un poni. Estoy empezando, así como vos decís, pero soy yo. Yo me pasé cinco meses en una chacra. ¿Puede ser afavorecer? ¿Eh? ¿Qué me va a favorecer? Yo no siento que me favorece nada. Habla él, porque usted me dice que se comió la previa. ¿En qué me favorece? Contame qué me favorece. Está que loco. Está que loco porque no se puede lucir, él también es que parece que no se puede lucir. Yo estoy muy feliz que no se puede lucir, pero ustedes son los que después lo plantean. No, no, no. ¡Mmm! ¿Qué es la relación entre ustedes? ¿Porque se habló de celos? No, no se habló de celos. Yo soy yo. No, no el curado, no morir. Por eso, yo simplemente dije que siempre me encanta que... ¡Para qué, por qué, por qué, por qué? ¡Para qué, por qué, por qué, por qué, por qué! Pero ¿para qué está buenísimo? Yo veo. Entre ustedes no pasa nada, por qué. No, por qué. No hay conflictos como hay entre Valeria y Ojeda. No, para nada. Somos abuelas, Inés, que estamos cumpliendo un sueño, como lo dijo May una vez. Los dos sabemos lo que es el sacrificio de esforzarse para hacer eso que hacemos acá. No sé, no sé ni siquiera por qué hablan de eso, que alguien está acomodado. Nosotros también podríamos decir que acá hay acomodado por parte de Flavio. Acá hay gente de trabajanza, gente de espectáculo de carne, gente de espectáculo de mollo, o sea... Cierto. ¿Ustedes que reciben buena nota los que trabajan para jurado? Juan Leandro Limo trabaja para Fabio, Facundo Macéi trabaja para Flavio. ¿Ustedes que dicen las cosas que hacen por ahí? ¡Haztenme! Está buenísimo, yo sé que no nos perdonan porque somos bailarines y está buenísimo porque nosotros no nos forzamos más. Cada vez que pisamos la pista la vamos a pisar más fuerte. Cierto. Muy bien. Yo Fabio te sacó el tema de primera dama. No tengo idea, no sé. No, no, no estoy entendiendo. ¿Por qué se dice la primera dama de Jorge Moreno? Primero es un varón. ¿Por qué le dicen primera dama? No, desconocía que le decían la primera dama. Para nosotros es un bailarín más, así que bueno, no hay preferencia ni nada en este equipo. ¿Usted sabía que le decían la primera dama a usted? Sí, pero... ¿Usted sabía? Ah, sí, no. Es un empató de dos, ¿usted sabía? Claro, por lo menos la hace cargo. Pero perfecto. ¡Te quiero, Jorge! ¿Alguno de mis compañeros me dicen? ¿Primera dama? Sí. ¿Por qué? No sé, pero igual... Pero dígame, ¿por qué? ¿Por qué piensa usted que le puede decir primera dama? ¿Por qué me hablás vos, seguro? Sí, por eso. ¿Qué es esto de la primera dama? Por ese molinio. Se comentaba antes de los bailarines, como que le ponían primera dama. Porque, bueno, viste que Marcelo tiene como un acercamiento más a él. Pero porque se lo merece también. Entonces, le quise como nada de entender. Viste, ahí comentaron. Voy a decir que acá nos favorecemos a Sherlock. Acá nada más se comenta como que... Jorge está... Como cuando yo bailaba... ¿Te vas a meter a la misma corte? Sí, sí. No es porque esté acomodado por alguien. Como que dice que está acomodado, ¿entendés? Yo escucho estos comentarios de los bailarines. Sí, pero viste que siempre. A mí también me decían que yo estaba acomodado porque... Mis previas por ahí eran más largas. Es inocente. ¿Con qué? Con él. La primera dama, mejor. Sí, sí, para dar un lugar a él. Para que se calle un poco la otra. Cierto. ¿Habías escuchado este comentario de bailarines o de famosos? De bailarines, policiales. A vos, cabrón. O sea, ¿tienes la voz en la cara o lo escuchaste haciendo a partir? Acá hablan mucha gente en tiempo. Por eso yo cada vez que tengo ideas. Traigo mis auriculares, que no escucho nada. Traigo un libro y me encierro con varios canales. Muy bien. ¿Esta, Marcelo, estás enamorado de alguien de la empresa? Sí. ¿Usted tiene conocidos? ¿Alguien acá o sale con alguien de acá? La verdad, la verdad. Digo, digamos que la primera dama se ve como la mujer de alguien, qué sé yo. No sé. O el hombre de alguien. Estoy enamorado de alguien que no nos hace el caso. Perfecto, muy bien. ¿Y quién es? No. Le vas a hacer si te digo quién es. No, no puedes ir a ver si es por qué. Porque me he hecho, me he hecho con el culpado. ¿Sí? Estoy a llevar. ¿El amor por el mío? 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 No correspondido. No correspondido. No correspondido. ¿Cuánto tiempo lleva ese amor no correspondido? ¿Cuándo te estoy bailando? ¿El amor por el mío? Hace tres meses. Hace tres meses que no sos correspondido. No. Está buenísimo. No, está buenísimo. No. Me dice en primera dama. ¿El amor no es correspondido o qué está buenísimo? Así es la vida, si quisiéramos todo lo que queremos, me encanta, me encanta, me voy a luchar hasta el último. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y se plantó y se fue a la isla y se fue a la isla no sé pero no es pecado querer a alguien porque no entiendo no, pero vamos para, para, hay otra cosa yo lo que no quiero decir ni nada cual estilo es porque por ahí es una persona que no lo quiere decir Jorge, te hago una pregunta es una persona muy importante de ideas porque vos dijiste ayer y vos te querías esperar me echás Aníbal dice sí para mi vida es muy importante para mi vida ¿y por qué Marcelo te podría llegar a echar si entera? no, no fue una broma no, una broma pero es importante para Ideas del Sur es importante para mí es para mi vida es muy importante pero no lo conocés hace dos ideas del Sur no, la verdad es que tengo acá sí o sea, una señora misma parte en su casa sabe de quién está o sea, si lo ve dice A es S o la B no sé si es el nombre de tu mujer digo seguro ah sí, seguro ¿y es correspondido o no? sí las iniciales son no, no, no vamos a respetar a los dos chicos respetemos a los dos yo digo una es H no y la otra es A Hugo no Hugo Ávila y el coach ese es un hombre muy bien Magui ¿qué es su realidad? ¿qué es Marcos que estamos hablando? hubo alga el que es el jefe de los dos mira, ya estamos diez minutos hablando de Molinier y ella ya se molesta no, es cierto dale despacio a Molinier calzate la boca Magui claro que no es tan artista como vos o sea, no se dijiste que vos eras de artista escuchen un poquito no, no, no escuchen la voz escucha vos no, hablemos de a uno ya o sea, escucha la que dijo que eras la única artista de ese dúo era vos no, no, no no ponga palabras de mi boca no ponga palabras de mi boca no ponga palabras de mi boca soy la famosa y eres famoso si, hijo de vos los bailarines ¿no? los bailarines somos tan famosos como vos mi amor ¿y tú qué es haciendo? ¿de atunera vos? te plantea que uno sale en algún lado y el otro es soñador si no te digas famoso porque te molesta hay que ser famoso porque estás en la televisión, la verdad pero para mí, vas a pasar a bailar bien porque te encuentraste para mí, para mí para mí, para mí para mí, para mí para mí, para mí para mí no somos tan, tampoco tan hipócrita porque es verdad el certamen es famoso, soñador gracias para mí ella lo dijo de ese sentido en el caso de Archimó en el caso de Archimó con el chico colombiano para que para que para que hasta la que tiene ganas de hacer un monólogo esta chica tienes que hacer stand-up, mi amor pero todavía pero todavía no aprendiste a hacer stand-up porque te trabucás si se va tu hija ¿por qué no la contratás? ¿cómo que se va? ¿a ella? ¿cómo se va tu hija? gracias, Daniel gracias mi amor espero que si el carácter no trabajás conmigo pero ni un día gracias que quería trabajar conmigo la hago un rato en la pileta y la hago y estuve conmigo la pregunta la pregunta la pregunta la pregunta la pregunta la pregunta es muy bonita es famoso bailar famoso y soñador lo saben ustedes tampoco la taquen necesariamente ¿por qué me molesta tanto que ella diga bueno yo estoy en el lugar de famosa que me molesta que no da espacio a la persona que tiene al lado y además le falta el respeto a cinco personas que trabajamos en esta empresa sí es cierto no, porque Polina periodiza nosotros somos artistas no, pero ahí va a la vacanza diciendo que ella acaba de dibujar porque su soñador hace tiempo que la había borrado o sea que el espacio se lo ha dado es que ven mirá por favor se dé el dibujo a ver a Mami a ver a ver ¿qué le dijiste Jorge antes de que estos dos empiecen a hablar? que Mami sabe cómo defenderse ella está afilada para estas cosas ayer cuando pasaba eso en el piso yo me estaba muriendo los nervios y me volvía a reír pero en el ataque de la risa ahora recién Gaby me dijo no te rías pero me pongo muy nervioso y le dije Mami descendeme ahora soy mal despedida Gaby Gaby le quiero preguntar algo vos para no sé atacarle a Mami utilizas el recurso de meterte en la vida privada del bailarín de Mami esto es así hasta acá o no está totalmente equivocada yo no me meto en la vida de nadie para atacar a nadie hice un pase de humor para distender porque acá creo que a la única persona que se atacó a hacer cuando bueno si no se rió nadie lo lamento porque yo me tengo que reír de tus opiniones sobre mí que si yo le doy un uno un dos o un diez alguien este es un certamen perdón 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 este es un certamen donde hay montones de participantes con distintos destilos es una persona que falta una pierna una chica con síndrome de edad una Maggie que baila muy bien otra persona que es carismática yo voy a dar el puntaje por lo que veo te lo vuelvo a repetir a las personas que le pongo fija porque son dos personas tan personas preparadas yo nunca le voy a poner el diez porque capaz que es un problema mío pero porque pido más de esas personas y son las personas que a mí por eso a veces yo pongo que ese estilo de personas son las que me gustaría que trabajen conmigo pero no porque te quiera contratar ¿se entiende? sino porque digo mira, tiene el talento de lo que yo necesitaría para un espectáculo entonces por eso es que estoy siempre con una vara un poquitito más exigente porque hay otras personas que la verdad que se van de este certamen y después no, no están más Daniel, yo te lo que te quiero decir es lo siguiente no estoy juzgando lo que vos hacés como jurado es más me dije a Maggie me parece que no te debes meter en la calificación de ellos hacia otras personas pero yo me voy a meter donde yo quiera no, a Maggie le estoy diciendo esto lo que yo te digo a vos es ¿por qué para defenderte de lo que Maggie te dice te metés en la vida aprobada de su bailarín? a ver si lo entendés a ver si lo entendés yo cuando ella dijo que hay favoritismos del jurado para Charlotte yo le dije mira te dice lo mismo de tu pareja que hay favoritismos porque Molinier está más acomodado o le dicen primera dama patatín patatán entonces le dije ves y nadie lo sabía entonces lo hice lo hice público para que se sepa también que también piensan que hay favoritismo en su padre hace un rato dijiste que era para que ella se bajara del poni Matilda te habla pero no 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 escuché ese punto y hace un rato dijiste que lo hiciste para que ella se bajara del poni y darle un poco de lugar a su bailarín por las dos cosas para que ella se diera cuenta que también se dice de ella como lo dije cuando yo bailaba acá también decían que yo tenía privilegios y yo no tenía ningún privilegio me rompía el trance bailando y trayendo un montón de problemas conmigo